Esporas tiene como detonante una serie de viajes a diferentes territorios que he recorrido durante toda mi carrera artística con el fin de involucrar a las diferentes comunidades, pero sobre todo que me han dejado sin aliento y que me han acercado mucho a la infancia, a esa semilla prometedora para un futuro mejor. Mi intención con esta obra es que se lleven un mensaje positivo frente a la adversidad de cada una de estas comunidades y que sientan lo que hay detrás de cada una de estas sonrisas, de cada una de estas miradas y que perciban la importancia de cuidar esa semilla que son los niños. Aproximadamente 20 piezas estará la exposición durante un mes, hasta agosto 19, así que súper invitados a que vengan, a que sientan, a que se expresen en la escultura del corazón que está afuera, que es una obra que es un lienzo en blanco, una obra activa que se vuelve vida cuando ustedes se involucran con ella. La técnica de la exposición y de cada una de mis obras es de carboncillo, es carboncillo sobre papel fabriano, así que venir a sentirla de frente es muy importante porque cada uno de los trazos y volumetría se aprecian solamente cuando estás en contacto con la obra. Esta obra tardó aproximadamente tres años la elaboración de toda esta serie y bueno, finalmente está aquí. Es una itinerante curada por Miguel González que va a hacer un recorrido de diferentes territorios de Colombia dejando ese mensaje como una espora.